Como mal, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes no me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga de vida William Landron y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como fina, si fuera que el diodo bomba Nos daban con piración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Si mi coselito fuese en el talento Que tu quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.E.A. me tiene en la mira Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago en primero y me tratan de segunda A su tenar le encanta como el negro suma Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted de tu me lo ha andao Ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso, todos dijeron Más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando, callando Si nadie es perfecto, de que me están juzgando Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana, pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Duele tanta baba En no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, en no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Fumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorado Con mi tato activao Con mi tato activao Con este reto me lo han dado Oye, a la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión, otro por bochinchero Dale a la latin hueso Soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo pero estoy en clave Estoy pagando todas mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Te trataste, te superaste, pero te olvidaste Que papá upa están mirándonos de arriba El único que juzga, el nicho es que nos discrimina Y yo no visto al mani ni bandas Calle Callejón, el bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Fumando el negro donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo ha andao Y aunque digan que soy Un patrullero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted reto me lo ha andao